RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Mañana 27 minutos, avancemos informativamente esta mañana, don Pedro. De 30, vamos en 60 ya. ¿60 o 55? Casi 60, señor. Casi 60. Hubo ganga, ¿no? Sí. Del 25%, no aprovecharon y le subieron el valor. Bueno, que vaya viendo. Las cosas que pasan en el Chocó. El gobernador de los chocuanos, Ariel Palacios Calderón, nos atendió ayer. Mientras la gente sortaba el aguacero, nosotros hablábamos con el gobernador. El gobernador de diversos temas, la alegría por el tema Belén de Bajirá. El estudio técnico está listo, entregado ya por el abogado que ha asumido la defensa del Chocó y con quien contrataron también la realización de esta etapa del proceso. El estudio técnico que incluye el tema población, el tema capacidad económica del municipio, los salarios que exige el Ministerio de Hacienda y lo que determina también planeación nacional. ¿Abierto el señor gobernador también? Sí, el gobernador hay que reconocerlo. Es probable que se demore en hablar con nosotros, pero cuando habla, habla largo, corrido y de todos los temas. Sí señor, a veces está queriendo dirigir la escenografía. Exactamente, sí señor. ¿Dónde se coloca la cámara? ¿Dónde se coloca él? Claro, claro, claro. Quería estar relajado el hombre ayer. Quería estar relajado, no quería estar pendiente del foco de su cámara. Quería estar volteando. No hay problema señor gobernador. Pero le toca acomodarse a los planos. Totalmente. Le toca correrse. Al menos con RTB. Sí, sí, sí. Le toca acatar allí. Acatar, sí. No es experto en el tema. Tiene que dejarse ayudar. Bueno, vamos a lo que ha dicho el gobernador ayer de diversos temas. Como les decíamos, arrancó con el tema Bajirá y seguimos con la situación de sus funcionarios y otros temas de interés para los chocuados. Ariel Palacios Calderón. RTB Noticias visita al gobernador del departamento del Chocó, Ariel Palacios Calderón, en su despacho para hablar de varios temas. Y para iniciar, con los buenos días, gobernador, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días a ti, Jairo. Muy buenos días a todos los televidentes de este programa. ¿Cómo va? Al pueblo chocuano, hombre. Especial aquí en Quibdó, pues que es donde más se difunde y tiene la gente la posibilidad de ver el programa. Y después a los que, por alguna circunstancia, se retransmita o se envíe por los diferentes medios, las imágenes y esta entrevista. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. En términos generales, trabajando. Trabajando. Yo no tengo pues la frase que tiene un expresidente, trabajar y trabajar. Ah, sí. Y trabajar. Bueno, pero yo, trabajar. Gobernador, esta semana se dio una muy buena noticia y es el tema de Belén de Bajirá, hombre. El estudio técnico que estaba encomendado al abogado que ha asumido muy eficientemente la responsabilidad de defender al Chocó, pues está listo ya para ser presentado a las instancias nacionales, que me parece que es de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos tiempos. Bueno, hombre, sí. Nosotros hemos venido trabajando, bueno, de acuerdo a las circunstancias, porque no podemos, bajo ningún punto de vista, desconocer el trauma que ha creado en la administración pública la pandemia. Y bueno, se ha debido tiempo, se tomaron las decisiones necesarias y creo que hemos dado un paso muy importante hacia el anhelo que ha tenido todo el pueblo Chocó, entonces, como bien tú lo dices y se dio a conocer el pasado lunes, pues nos entregaron ya los estudios de la factibilidad, ¿cierto?, financiera y administrativa del nuevo municipio de Belén de Bajirá. Esperamos que en los próximos días poder ir a Bogotá, de acuerdo a lo que nos han manifestado, y realizar la erradicación del documento, pues vamos a llegar a una pequeña comitiva, y pues como hacer esa presencia institucional ante esas esferas del gobierno, que sepan que eso no es un propósito de la administración departamental, sino de todo el pueblo chocuano. Claro. Esas instancias nacionales donde se presentan los documentos, ¿son cuáles? A Planeación, Planeación Nacional y, lógicamente, al Ministerio de Hacienda, ahí a la oficina de apoyo fiscal de la doctora Ana Lucía Villa. Yo sé que algunas personas, pues inclusive aquí llegaron, y ella me comentaba una vez que la habían declarado persona no grata para el departamento del Chocó, pero bueno, yo creo que es un tema que nosotros tenemos que revertir, si en un momento hay algunas circunstancias de ese sentido, y demostrarlo más bien con trabajo, demostrarlo con argumentos, con una información bien sustentada, como efectivamente se hizo en este momento, y que realmente el equipo que fue conformado para realizar este trabajo, un equipo de lujo, si lo podemos llamar así, de esta manera. Entonces esperamos que no vamos a tener el mayor tropiezo con ese propósito del departamento. A ver, doctor Ariel Palacio, para usted que es un hombre casi que de la zona, donde se ha creado el nuevo municipio, ¿qué representa haber dado este paso que es bien importante en este proceso? No, yo creo que eso es un anhelo no para Ariel, para todos los chocuanos, yo lo manifesté desde el chocuano que se encuentre en el sitio más recóndito del departamento, como el que se encuentra en Dubái, o en Nueva York, o en Bogotá, o en Medellín, o sea, yo creo que es un anhelo de nosotros, o el que está aquí en Quibdó, yo por eso estoy hablando del sitio más recóndito, que muchas veces a lo mejor no tiene nada que ver con la creación de un municipio como este, pero es un anhelo frente a la situación que vive el departamento de disputa de ese territorio con el hermano departamento de Antioquia. Entonces, eso representa para nosotros los chocuanos esa dignidad, ¿cierto? Haber logrado, frente a muchas circunstancias, muchas adversidades, mucho trabajo, me comentaban muchas personas de los diferentes comités, de los habitantes del mismo Belén de Bajirá, encontrarse con unas situaciones adversas, y que después de todo ese proceso, pues gracias a Dios, el Congreso pudo determinar que no había límite dudoso, porque hasta allá era que nos querían llevar para que el Congreso, que donde nosotros no tenemos mayoría, definiera ese tipo de situación, porque la norma lo que dice es que cuando hay límite dudoso, eso se hace a través del Congreso, gracias a Dios, se pudo lograr que el Congreso no definiera ese tipo de situación, y lógicamente se respetará la ley 43, donde se crea el departamento del Chocu. A ver, acá se hizo lo que tocaba hacer, ahora el balón está en el lado del gobierno nacional, pero tienen unos cálculos, de acuerdo a lo que haya planteado su abogado, o el equipo técnico, ¿cuándo podría demorarse el proceso en Bogotá? Bueno, nosotros estamos esperando un concepto técnico que ya lo está elaborando aquí el Secretario de Planeación, porque lo primero que lo damos somos nosotros aquí, de planeación departamental, una vez tengamos ese concepto, que es el cual esperamos de aquí a mañana pasado, tener ya ese documento, anesar lo que nos están pidiendo, inmediatamente, yo creo que en el transcurso de la próxima semana estaríamos nosotros radicando en el Ministerio de Hacienda este documento, y esperamos que cuanto antes ellos nos puedan responder. Tú sabes que generalmente, en esos casos, y sobre todo esto, que es un documento administrativo, pues ellos tienen unos términos, yo espero que sea establecidos frente a lo que llamaríamos nosotros una, que se hace generalmente, invocando el artículo 43 de la Constitución, si me entiendo, un derecho a petición, y yo espero que en esos términos nos pudieran ellos estar respondiendo la situación real y la aprobación, lógicamente, de este estudio. Este tema, Bajirato, un punto álgido que entiendo, aquí mismo creo que en este, donde estamos nosotros, hubo discusiones frente al tema de la creación del municipio. Este paso que se ha dado a pasivo a totalmente los ánimos, creo, ¿no? Yo creo que más que apaciguar los ánimos, nosotros sabíamos lo que veníamos haciendo. Tal vez se presentaron algunas, inclusive, declaraciones fuera de contexto. Yo no soy de las personas que llego a Iguatú, de acuerdo a los medios, de acuerdo a las circunstancias, inclusive asesores nuestros, que no deberían de haber tomado esa vocería, lo tomaron. Sin embargo, nosotros lo llamamos a la cordura, porque no es nosotros estar enfrentados frente a este tipo de situación, sino más bien aunar esfuerzos para que lo que yo pueda aportar y lo que pueden aportar todos y cada uno de los chocuanos en este proceso, bienvenido sea. Entonces, yo creo que no es el tema de protagonismo, porque esto no es, y lo he manifestado, a mí me tocó, pues, históricamente en este proceso, pues, estar aquí como gobernador del departamento del Chocó, y no puedo ser inferior a esa responsabilidad y ese querer de los chocuanos, pero yo pienso que aquí no podemos nosotros estar como levantando banderas o esperando que nos conducoren, porque hemos hecho una acción o hemos hecho la otra. Yo creo que todo el chocuano que haya tenido la oportunidad de hacer algo por favorecer ese litigio a favor del Chocó, yo sé que lo ha hecho. Eso quiere decir que en la asamblea, supongo yo que no habría ningún inconveniente bajo ese criterio que usted expone. Es un tema de la chocuanidad y yo creo que ese es el escenario donde deberíamos demostrar la mayor unidad. Bueno, yo, nosotros lo que estamos planeando es, una vez el Ministerio de Hacienda nos dé la viabilidad, pues, juntar toda la documentación que se necesita, donde está la ordenanza, y hacer un acto público. Sí, un acto público donde participen toda la sociedad chocuana. Podemos, pienso yo que hay que invitar a los exgobernadores, hay que invitar a los señores representantes, por supuesto a los diputados, a toda la sociedad, al Comité Cívico, a Mesa 3, como ellos lo llaman, a los líderes de Belén de Bajirá, y hacer un acto público en un escenario donde estemos todos y poder nosotros en ese evento entregarle al señor presidente de la Asamblea, o a la Asamblea en Pleno, el proyecto de ordenanza por el cual se crea el municipio. Pienso yo que eso sería como lo más conveniente. Adicional a eso, el día, pues, que pienso que ellos van a asumir ese compromiso, no con la gobernación, sino con el pueblo chocuano, pues, ellos dirán en cuánto tiempo lo estarían aprobando. Yo esperaría que ojalá y fuera en estas sesiones ordinarias, que son por dos meses. Pienso yo que lo que después hacemos nosotros es la sanción de la ordenanza. Sí, debemos ya trasladarnos al territorio y hacer la sanción de esa ordenanza en el mismo territorio de Belén de Bajirá. Entonces, para que no se vayan a sentir como afectados, que vean que estamos haciendo todo el procedimiento acá en Quibdó y a los dueños del territorio y a los que están en el territorio. No tienen que ir en cuenta, pero yo creo que es como ir a rubricar el trabajo que está haciendo toda la sociedad, el trabajo que han hecho ellos mismos, el trabajo que está haciendo la administración departamental, los asesores, la Asamblea, y irlo a rubricar con la sanción de esa ordenanza allá en Belén de Bajirá, en el territorio. Y pienso yo que eso sería como lo más conveniente y es lo que venimos programando con la oficina de protocolos de la gobernación del Departamento de Choc. Perfecto. Gobernador, démosle vuelta a la página, dejemos el tema de Bajirá que va a suscitar noticia en lo que se viene también con la comisión que va para Bogotá y con el avance mismo del proceso. Venga de consulto, ¿cómo asumió usted como gobernador, como cabeza visible de una administración departamental, la situación de dos de sus funcionarios inmersos en un proceso judicial? Bueno, la verdad es que es algo sorprendente, pues como lo hicimos en el comunicado, pues inicialmente no sabíamos qué estaba pasando, como efectivamente hasta este momento el conocimiento que tienen es que se están haciendo las audiencias dentro del proceso legal, ¿cierto? Porque hoy en día ya no estamos en la ley 600, un proceso donde la fiscalía hace este tipo de procedimiento y lo coloca a las personas capturadas para este caso frente a un juez de garantía que es el que define qué clase de medida, ¿cierto? Que va a aplicar a los imputados, para este caso al secretario de Hacienda y al otro funcionario. Nosotros estamos esperando que eso se surta, esperamos que para el beneficio de todo el departamento del Chocó la ley aclare, ¿cierto? Todos y cada una de las implicaciones. En ese orden de vida, pues nosotros sabemos que la justicia de Colombia por eso es garantista y lógicamente de ahí tendrá que salir los resultados, los cuales esperamos, de acuerdo a la información que tengo, es que hasta hoy no se ha podido finiquitar el proceso de las audiencias y una vez se termine el proceso de las audiencias se van a tomar las determinaciones que sean del caso. Hasta tanto, eso no se surta. Nosotros no podemos tomar aquí una decisión, sobre todo con los funcionarios, porque son funcionarios, sobre todo el que viene en nombramiento provisional, pues yo no puedo promover, hasta tanto no se defina. Si se define alguna situación de medida preventiva o privativa de la abiertad, ya sea en centro carcelario o en su efecto, en su residencia, pues lógicamente nosotros tenemos que suplir inmediatamente esos cargos. Claro, en el momento que estamos grabando esta entrevista con el gobernador no se conoce de parte de la juez que lleva el caso la definición de la situación de las personas. Ya se han surtido dos audiencias, legalización de captura e imputación de cargo, falta de definición de la situación jurídica, sí, de las personas capturadas. Pero a ver, gobernador, ¿no es muy complicado para un mandatario tener que esperar ese tiempo sin poder tomar una decisión y que el nombre del Chocó esté en medios nacionales como ha estado? No, en medio, el nombre del departamento está. Tómese la determinación que se tome. Sí, en este momento nosotros inmediatamente se conoce el caso para el caso del secretario de Hacienda como es un alto funcionario, inmediatamente nosotros encargamos de esa cartera a un funcionario de la administración departamental. No se ha paralizado nada. Yo lo único que parto es que nosotros no podemos violar el debido proceso a nadie. Es tanto la oficina de control interno viene haciendo los requerimientos necesarios, nosotros como administración pública y lógicamente una administración seria no puede trabajar con la información de medios sino con informaciones legales, informaciones reportadas. Ya se le solicitó a la señora FUE la situación de las personas que hacen parte de la administración departamental, su situación jurídica y serían ellas los que en un momento dado nos dicen nuestra situación jurídica y estas condiciones de una forma legal. Hay una situación discrecional que es la del secretario de despacho que en un momento él puede mandar su renuncia o yo en su efecto pedirle la renuncia para que se surta ese trámite. Yo creo que en este momento nosotros para respetar ese debido proceso hemos estado esperando ese tipo de situación. Sin embargo, la administración departamental aquí no se ha parado. Hemos seguido trabajando con todo el personal, con la persona encargada que tenemos de la Secretaría de Hacienda y todos esos procesos se han surtido. Yo quiero manifestar, Jairo, que frente a la situación que yo viví de mi suspensión, donde en un día me hicieron todo. Primero el Procurador General de la Nación me suspende, me suspende vía televisiva. ¿Vía medios? Vía medios. Después me condena o me investiga y después me abro. O sea, todo el proceso me lo hacen de atrás o de adelante para atrás o atrás para adelante. Bueno, me lo hacen como no es de Dios. Y yo lo único que decía, me están violando mi propio proceso y uno se siente impotente. Yo vuelvo y te digo, no es por ese tipo de situación, pero sí uno se adolece cuando le pasan este tipo de situaciones y ya uno dice, hombre, lo que viví no quiero que lo vivan otras personas. ¿Todo no quiere repetir en otro lo que usted ya vivió? No, no quiero repetir en otro lo que yo viví. Yo sé que los medios necesitan información rápida, yo sé que los medios, inclusive información amarillista. Jairo, yo te decía, mira, en estos días yo vi una entrevista que tú le diste a uno de los muchachos que viene en esta confrontación con el grupo armadero. Y créeme que eso ha sido una de las entrevistas tuyas más pasadas, porque eso genera... No, pero claro, el medio... Hay administraciones que les gusta mucho eso, ¿cierto? Inclusive hay organismos judiciales y de control y todo ese tipo que les gusta este tipo de situaciones de poder salir, pues, y mostrar cosas. Dos precisiones, gobernadores. Cuando yo la leí en medios, no era con la intención de que si el medio es amarillista, no era el nombre del chocó que estaba en ese momento rodando por la condición de un funcionario. Yo te he explicado que va a respetar los tiempos, el debido proceso, pero la intención era esa, no surtir de noticias del medio, sino frenar que el nombre del chocó estuviera rodando en medios nacionales como estaba sucediendo. Y lo otro es que en la entrevista que usted hace mención que tiene razón en cuanto a ser una de las más publicitadas, esa intención de esa entrevista era buscar a quienes son protagonistas de la violencia y saber qué piensan ellos. Y esos muchachos también participaron en la audiencia de la Comisión Segunda de Cámara, también dando a conocer su punto de vista, porque me da la impresión que estamos inmersos en un problema donde no escuchamos a los protagonistas mayores del problema que son los violentos. Puede ser, yo pienso que sí, hay unas cosas que son tan así como también hay otra situación. Yo creo que esto es parte de todos. nosotros tenemos que mirar de dónde viene este foco. Esto no es algo que una olla a presión cuando se explota es porque viene calentándose poco a poco, comienza a chichar, y llega un momento que explota. Entonces, en este momento ha explotado. Pero es que esto no ha explotado de un momento a otro. Este es un tema que viene de 96, 97, fenómeno de desplazamiento, falta de oportunidad, cordones de falta de oportunidad para estos jóvenes, inclusive la estigmatización. Ya hoy en día, tú sabes que cuando se hablaba de desplazados, yo creo que esa era una de las peores ofensas que le podían decir una persona. Entonces, muchas veces a uno le decía nosotros que somos de la, que no somos de la que nos decían los desplazados. Pasó la palabra chocha, que era como la ofensa más grande que le hacían a uno, la satisfacción que tal vez podía tener el citadino en decirle a uno es chocha, entonces le decían desplazado. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que ha generado este tipo de cosas y esos jóvenes que hayan llegado desplazados son hijos de personas que llegaron en esas condiciones. Inclusive hay personas que son de aquí mismo en Quildó. Hijos de desplazados pero nacidos en Quildó. Y gente que su papá también es de aquí mismo. Porque tenemos casos donde son personas que de una u otra manera son citadinos también. Que son citadinos. Entonces, es un tema que no es tópico por un solo lado sino que se viene presentando y esos jóvenes nacieron en Quildó y son quildoseños. Mira, yo tengo, yo soy de Puerto Conto o allá y yo tengo jóvenes de esos que yo no los conozco. Conozco al papá o conozco al abuelo por decirte algo. Sí. Pero no los conozco a ellos. Claro. Sí. Gobernador, mire, usted ha puesto una fecha donde se supone viene el problema de 96 hacia acá por diferentes circunstancias. Pero a ver, si llevamos ese tiempo con el problema encima y él creció hasta donde ha llegado es porque algo no hemos hecho bien. Claro, es que no hemos, es que eso es lo que no hemos hecho. Inversión social integración con esos jóvenes. O sea, básicamente se utilizan cuando tiempo de luctural o para ir a llevar a un mercado para que voten por nosotros. Entonces, ahí, porque eso es la bondad o puede ser en un momento la necesidad del político y la edad. Pero cuando nosotros miremos la inversión social vemos que algunos nos hemos quedado cortos en ese tipo de situación, en escenarios deportivos, en escenarios culturales, ¿sí? En llevarle formación a su mismo sitio porque es que muchas veces dicen no, es que el Sena está acá pero es que un joven de esos no va a venir del Sena de su sitio de confort donde él se mueve como pez en el agua a ponerse acá. Lo mismo sucede con la cancha. Es que sí existe el chichuichipi y la normal pero mira a ver la cancha de reposo en qué condiciones está. Una cancha arenera yo pienso que ahí se debería construir y así sucesivamente. es que el Sena pero es que allá debería de haberse un escenario. Es que en este momento el Sena está ofreciendo jóvenes artistas en estos días nosotros inauguramos un centro de grabación pero es que eso acá debemos de ayudarnos allá. Yo he venido manifestando muchas veces nosotros llegamos a la ciudad y vemos algunas cosas y no alcanzamos como a dimensionar. Mira tú llegas a Medellín y de noche te paras en cualquier parte de Medellín y ves como en Medellín es una tacita ves como unas luces blancas en diferentes puntos. Todos esos son escenarios deportivos que hay en esos barrios. Todos los barrios en todos los barrios en todos los sectores. Entonces ¿qué significa los jóvenes? Eso no lo vamos a acabar de la noche a la mañana como sucedió en Medellín. Eso no lo acabaron de la noche a la mañana pero poco a poco las nuevas generaciones en vez de estar parado en las esquinas sin saber qué hacen. Hombre se van a jugar el picadito de fútbol. Pueden ir los monitores o pueden ser los mismos monitores de la zona porque muchas veces nosotros tenemos hasta estigma es que yo no voy para allá. Sí entonces mira que son procesos que entran lentamente y que lógicamente lentamente tenemos a excepción pues de lo que se viene trabajando con justa pública porque viene trabajando con la policía con la fiscalía con todos los organismos de seguridad tratando pues a ver cómo se palian ya las personas que definitivamente pues ya han cogido su camino y que lógicamente tienen sus delitos encima. Usted como gobernador que participa de los diferentes escenarios en los cuales analiza la problemática orden público como los consejos de seguridad me imagino me imagino que aquí en esta misma sala de junta su secretario de despacho me imagino que alguna vez habrán analizado toda la problemática ¿hacia dónde cree que se encamina esto? ¿Cómo deberíamos digamos una postura realista y a corto plazo de hacer algo para que esto no avance más de lo que ha avanzado? Mira nosotros hemos venido trabajando los dos frentes ¿cierto? el frente de seguridad mirando cómo mejoramos las cámaras cómo reparamos las que existen las que existen o las que están dañadas cómo seguimos con el plan de recompensa sí cómo la fiscalía puede digamos conseguir mucho más pruebas que no permitan que a pesar de que la policía capture la gente salga lógicamente salga de acuerdo a la normatividad porque aquí nadie nadie puede prevaricar nadie absolutamente nadie porque puede ser asesino más asesino tiene sus derechos y tiene sus derechos y lógicamente eso lo tenemos que traer yo recuerdo que cuando el presidente vino el año pasado como en octubre se le pidió un taller de reactivación económica sí para enfrentar este tipo de situaciones y efectivamente el presidente vino e hizo unos grandes anuncios para el departamento del Chocó pero cuando nosotros miramos esas inversiones básicamente se fueron a unas necesidades que históricamente nosotros hemos tenido entonces se fue para la vía Quildó Medellín que la verdad necesitamos terminar sí necesitamos terminar la vía Quildó Pérez y hasta para allá también se fue una gran inversión la vía la vía el Valle Vallazolano para generar promover el turismo pero en esos sitios específicamente no hemos podido entrar sobre todo con ese tipo de inversión mire en este momento el presidente ha anunciado unos programas que se llaman Sacúdete ¿sí? esos programas Sacúdete significan que hay que captar esa cantidad de jóvenes para que ellos puedan desarrollar de acuerdo a lo que el presidente prometió que es la promoción de la economía naranja o sea sus actividades artísticas futbolísticas o sea todo lo que pero cuando tú ves ese tema de situaciones allá en esos sitios es muy difícil porque los captan los pueden seguir pero entonces tendrían que venirse para el centro de la ciudad a poder realizar esas actividades acá entonces lo que yo pretendo y lo que yo siempre pienso es que allá en esos sitios hay que hacer casas sean culturales si sitios llevar las soluciones a los sitios llegar a la solución allá mismo lo que se está haciendo está bien y tenemos que hacerlo porque mientras se hace lo logístico mientras se hace los escenarios pues lógicamente hay que hacerlo y eso se viene haciendo a través de ese programa que se llama Sacúdete Presidencia de la República que a través de unos programas programas de bienestar familiar que es de bienestar pero lo está manejando directamente la presidencia de la República se puede captar todo eso y de tal manera que estos jóvenes puedan comenzar a desarrollar esas cualidades que son inactas e igual a eso lo que tiene que ver también con las actividades del SENA que nosotros podamos llevar el SENA allá mismo a esos sitios donde los jóvenes puedan aprender mecánica puedan aprender de toica aún estas ofertas para estas personas que no alcanzaron a completar su bachillerato y su etapa profesional por supuesto puedan tener alguna oportunidad de desempeñarse en una actividad todo eso es un muy maravilloso gobernador pero yo soy del criterio personal de que en la medida en que no lleguen recursos frescos cosas distintas como usted lo acaba de decir por ejemplo el rezago histórico que tenemos si esa rebatización económica se va a esos rezagos históricos no va a atender el problema nuevo que tenemos o sea que para un problema nuevo recursos nuevos y eso es lo que no se está viendo mira no solamente eso mira Jairo yo tengo que manifestarte que cuando surgieron las teorías digamos económicas en el mundo existió la teoría capitalista entonces la capitalista y la teoría es comunista que era la comunista la socialista está como ahí entre el medio nosotros somos capitalistas pero tenemos muchos programas sociales entonces en ese orden de idea surgen las de esas dos vertientes y dentro de la economía que nosotros estamos está establecida en Colombia que es la de libre mercado hay unos factores que tienen que existir intrínsemos en los territorios para que se puedan desarrollar y eso lo dijeron unos pensadores hace mucho tiempo eso es una situación que los economistas lo saben los grandes pensadores lo saben en ese orden de idea que se tienen que crear esos factores para que en un territorio se pueda desarrollar y cuando nosotros miramos el departamento esos factores no están desarrollados no están y quien es el responsable de hacer eso o que se generen esos factores el estado en cambio aquí nosotros tenemos un estado prácticamente como que fuera un estado comunista mira yo te digo a mi todos los días me llega la gente a buscar trabajo aquí a la gobernación entonces prácticamente nosotros creamos un estado burocrático y un operante grandísimo el estado dentro de la teoría capitalista no está para ser un estado grande y burocrático sino que es un estado pequeño y regulador más bien de las relaciones para que los particulares puedan ejecutar y garantizar la prosperidad entonces de eso se trata entonces cuando tú miras esos factores como son la educación entonces la educación en el departamento del Chocón nosotros tenemos el índice de analfabetismo más grande del país sí porcentualmente ellos hablan también de los pensadores o sea en ese entonces había unos pensadores como Carlos Marquez que sustentaba la teoría comunista Carlos Marquez Federico Engles y acá habían pensadores como Carlos Smith y David Ricardo que decían cómo sustentaban la teoría del capitalismo que en última es la que se ha ido imponiendo en el mundo sabemos que también hay comunismos en otras culturas donde han sido exitosos el caso es China han sido exitosos pero bueno pero a la cultura nuestra sabemos que esos factores no están ahí entonces en este momento hablamos por uno de ese factor que ellos hablaban de la educación entonces ahí tenemos dificultades ellos hablaban de servicios públicos pero no servicios públicos solamente de 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 entonces todo lo que quiere un ser humano eso que necesita para desarrollarse y para tú puedes desarrollar tu actividad es que en el departamento de Chocó nosotros hicimos una feria en días pasados y hay muchos emprendedores bastante emprendedores aquí hay mucho emprendimiento y así es que se forman las grandes empresas el señor de Coca-Cola Coca-Cola no apareció de la noche a la mañana y se fue a nivel mundial Coca-Cola apareció después de un experimento bueno eso es otro tema pero poco a poco que fue se fue expandiendo y así así nacen los emprendimientos y yo te voy a decir una cosa lo primero que nos decían los emprendedores necesitamos mercado claro mercado no tenemos mercado y por qué no tenemos mercado porque las vías de nosotros o sea es mucho más costoso sacar el producto que producir entonces cuando vamos a ser competitivo en donde vamos a tener el mercado entonces ahí tenemos dificultades hay otro tema que hablan los entendidos de seguridad pero no solamente la seguridad de orden público sino la seguridad jurídica porque si no tenemos seguridad jurídica tú vas a invertir tus recursos y después puedes saber que lo vas a perder porque ese tipo de situación entonces hay unas condiciones que en el departamento del Chocó viendo a nivel de la economía política de la macroeconomía la verdad es que nosotros no tenemos esos factores lo único que nos toca es seguir trabajando con lo que tenemos bueno para ir cerrando sé que tiene compromisos se ha levantado un mini escándalo en las últimas horas a raíz de una licitación que abrió la Secretaría de Educación por mil doscientos millones de dotaciones para docentes y una ciudadana que participa de la misma dice que está prácticamente dirigida que han escondido información que ayer había un procedimiento y no llegaron los funcionarios de la Secretaría ella esperó desde las siete treinta y cinco de la mañana ocho y cuarenta y cinco y no llegó nadie usted conoce esa situación mira yo te tengo que decir Jairo y le tengo que manifestar a la opinión pública ya las licitaciones no se hacen como de antes y había un salón donde nos reuníamos todos y había una urna triclave que la urna la tenía no sé quién y ahí veníamos y metíamos lo físico pues veníamos ya sonó físicamente ya las licitaciones en las instituciones que están sometidas a la contratación a través del CECO2 todo es virtual todo es absolutamente virtual si usted a través de la plataforma del CECO2 primero nosotros hacemos todo ese proceso precontactual todas las personas que tienen acceso a esa información puede estar aquí en Quibdó o puede estar en Nueva York o puede estar en cualquier parte que haya internet tienen acceso a esa sala si lo podemos llamar así o a ese lugar donde le damos todo y ahí es que nosotros colocamos esas ofertas que nosotros no manejamos esa clave la clave la maneja Colombia Compra Eficiente Colombia Compra Eficiente es la persona es la como la garante de que todo el mundo meta su información que se hicieron en los tiempos necesarios que ahí se respondan las reclamaciones o sea es un proceso transparente y que no necesita la presencialidad vuelvo y repito de ninguna persona que quiera participar Jairo yo te voy a decir algo nosotros aquí aquí hay personas que han estado en el Huila y se han ganado las licitaciones y lo hemos hecho vía virtual o sea eso es lo que ya hoy en día está o sea que tranquilamente puede surtirse el proceso y cada quien cada uno de los participantes puede estar en diferentes ciudades nosotros aquí hemos tenido procesos donde han habido 20 perdón 19 participantes y aquí en la gobernación tú llegas y a lo mejor me consigues a mí en mi escritorio con las puertas cerradas yo dirigiendo la licitación como tal y cada quien en su casa o en su sitio que está en su oficina haciendo sus reclamaciones y participando del proceso licitatorio o sea que no creo que sea como tan 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 creíble que porque fue una oficina y no estaba no yo creo que si ella y si las personas que participaron dentro del proceso ahí tienen toda la garantía de Colombia eficiente y toda la garantía de que cualquier persona pueda acceder a esas licitaciones cualquier persona puede acceder a esas audiencias de adjudicación y si yo lo veo que dentro de eso ahí mismo yo lo puedo hacer entonces la verdad es que no entiendo no sabía el tipo de escándalo que se está presentando Jairo hoy en día inclusive hasta las audiencias donde se define la libertad de una persona se están haciendo virtuales y es lo que queda ahí porque no nos vaya a pasar como nos pasó cuando fue el domingo si el domingo que por 7 horas el mundo estuvo comunicado ya no pero ojo pero no estuve en comunicado estuve en comunicado dos plataformas tres tres plataformas Facebook Instagram pero las otras plataformas estuvieron funcionando estuvieron funcionando y para estos casos se hace a través de otro tipo de plataformas esa no es la plataforma de Facebook inclusive que se hace por Twitter no es una plataforma de Colombia compro eficiente que es el gobierno colombiano es el garante si me entiendes es el que es rector y que toda la información tiene que subirse a su debido tiempo ahí no hay oportunidad Jairo de que si tú no trajiste un documento yo te lo meta o sea Jairo como es mi amigo hizo falta la póliza garantía cogí la rana la meto no ahí no se puede porque si no la presentaste y la subiste allá cuando se vaya a revisar así yo le pueda colocar fecha del año pasado o de este año lógicamente ahí se ve la hora y el día que yo yo subí o que subí la información entonces la verdad es que yo sé que en nuestro territorio siempre se presentan este tipo de situaciones lo que tenemos es que poco a poco ir digamos aprendiendo poco a poco ir cómo existe evolucionando a eso créeme que es muy difícil para mí muchas veces a mí que me tocó esta transición que también la viví en barrios unidos cuando la transición que teníamos en el carnecito que si la gente no llevaba el carnet no lo atendía después ya yo le decía a la gente que usted no necesita el carnet vaya con su cédula porque soy yo el que tengo que tener la base de datos donde le garantizo que usted sí existe y la gente hasta llevaba su carnet hasta última poco a poco lo fuimos ahora hasta la cédula va aquí hoy en día hasta la cédula va acá o sea que ya no necesitas tener la cédula en el bolsillo en el bolsillo sin embargo vos llegas a sitio donde en estos días yo se la presento a una de las vigilantes en Medellín y me dijo no, esa no es la cédula Dios da más que ya esté en la cédula en Medellín me tocó y no la aceptaba y no me la aceptaba en lo último le dije bueno listo yo te presento pero esta cédula y ahí hubo una romería ¿cómo así que la cédula? una romería me tocó entonces son circunstancias que no es porque estemos aquí o estemos en Bogotá en Medellín no nos puede sudar porque hay gente que se queda un poquito atrasado frente este tipo de situación mira Jairo ya yo no firmo contratos aquí yo no firmo contratos los contratos van a través de la página del SECO nosotros imprimimos sí como una carátula donde dice que el contrato se firmó a través del SECO pero ya yo aquí estoy tirando firma de contrato no tú puedes detrás de tu casa y estás ¿y al señor SECO ni manera de meterle trampa? ¿a quién? al señor SECO hombre mira el SECO es una herramienta que el gobierno nacional la hizo a través de todas las experiencias que ha vivido y que lógicamente el conocimiento que ha tenido estas personas que han trabajado lo que yo entiendo es que y lo han dicho los entendidos es que es un proceso transparente un proceso transparente tiene uno la oportunidad de participar en cualquier parte es garante también es garante mira nosotros tenemos un proceso aquí que se le ha ganado gente de Bogotá ponganme el tema de papelería aquí el proveedor el último proveedor que se ganó la papelería de la gobernación del departamento de Chocó es un tipo de Bogotá una funda de Bogotá y que eso se la ganó tiene la obligación de mandarlo la papelería llega a la papelería aquí con una remisoria a través su cosa remisoria a través de Interrapidísimo no sé por dónde la manda se recibe se le hace ok y listo y cuando es la hora de mandar su factura no hay necesidad de traer la factura la factura llega virtual también o sea si nosotros y así un vaso en el pago y lógicamente es que ya nosotros no hacemos cheque ya nosotros no vamos a banco o sea aquí ya prácticamente virtual y la pandemia nos aceleró mucho más ya la mayoría de la gente está bancarizada entonces eso es el tipo de situación que se presenta en estos casos o sea que no hay necesidad y uno yo le ve la cara personalmente allá al gerente o al secretario o al gobernador para yo participar en estos procesos una última gobernador qué tan cierto es que habría la posibilidad y esto lo he recogido no tengo muchos elementos de mi cuenta para saberlo que estamos en riesgo de que nos pudieran intervenir otra vez la educación no, no, no gracias a Dios no se han tomado algunas determinaciones algunas acciones ahí estamos trabajando muy cogido del ministerio de los sindicatos de todas las personas que de una u otra manera nos han ayudado la verdad es que en ese orden de idea venimos pagándole puntualmente a los docentes a los docentes gracias a Dios no hemos tenido sobresaldo en el tema de embargo que muchas veces es lo que coloca en cansa-pieta estos recursos cuando se embargan por otras acreencias que pueden ser del mismo sector pero que son viejas y lógicamente hay que justificar que esos recursos son de la actual vigencia adicional a eso hemos venido tomando algunas determinaciones a través de políticas de que los docentes sean de su mismo territorio de su mismo municipio de tal manera que esto le pueda crear adherencia a estos docentes inclusive estimular a la misma gente de la zona de los diferentes municipios que pueden estudiar para que una vez terminen acá en Quildo y regresen a su territorio no lleguen a hacer lo mismo que hace su papá porque eso desestimula porque si yo me vengo a aguantar a ambia pasar trabajo en Quildo y saco una licenciatura y después yo veo que llega un licenciado de otra parte o de Quildo entonces yo yo intento para que yo estudia entonces estamos ese tipo de digamos de políticas se han establecido cada vez que hay una oportunidad de novedad definitiva de docentes entonces miramos si en ese municipio sobra docentes entonces trasladamos la plaza para el municipio que se necesita entonces yo creo que se han tomado algunas acciones en ese sentido que nos ha mejorado ostensiblemente la educación porque es un compromiso de todos no creas que Daniel Palacio como gobernador del departamento el Chico no tiene esa responsabilidad en mejorar la educación y sobre todo porque es nuestra responsabilidad la constitución dice que para los municipios que no se han descentralizado están en responsabilidad del señor el gobernador entonces yo creo que la educación primaria media esa es nuestra responsabilidad pero gobernador un poquito en contrario a eso que usted acaba de plantear hemos conocido de una decisión de su gobierno la Secretaría de Educación del traslado de una rectora de Certegui de la institución Matías Tres Palacios de Certegui ¿se es para el medio o bajo? bajo y eso ha generado una protesta a los estudiantes yo creo que llevan dos semanas sin clases taponaron vía estuvimos descubriendo ese hecho ¿qué criterio se conoce? si conoce ¿no? ¿qué criterio se aplicó ahí para el traslado de la rectora en septiembre cuando ya el año lectivo está terminando? bueno en este momento pues allá hay una comisión de la Secretaría de Educación con el Secretario del Interior estamos mirando la situación pero básicamente estos traslados se hacen porque se necesita reforzar ¿sí? donde en algunos colegios estamos un poco mal digamos suena un poquito hasta no muy convincente convincente pero donde nosotros estamos un poco mal en la dirección de un colegio pues lógicamente se lleva un buen rector para que pueda mejorar las condiciones esto es lo que nos da a nosotros la posibilidad por eso nos dan esa discrecionalidad de acuerdo a la norma y vamos a seguir haciendo traslados yo creo que hay partes donde hemos tenido muchas quejas de los rectores o sea que eso tal vez estimula uno ser buen rector porque entonces lo mandan pues donde están los chicharrones pero de eso se trata Jesucristo tiene que colocar a sus mejores soldados para los retos más difíciles entonces en ese orden de día nosotros vamos a seguir trasladando buenos rectores a las plazas donde realmente los necesitamos porque si ya aquí se solucionó y yo te puedo decir ¿y los malos vienen a las instituciones que están buenas? no depende depende porque si son en cargo nosotros tranquilamente los podemos de una vez quitarle el encargo del rector porque de eso no se trata esto se trata de premiar ¿cierto? a los mejores pero suena como 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 difícil no difícil como tal vez no muy convincente en el sentido de que el vano se vaya para para donde está mejor y el vano pero en última nosotros somos responsables de toda la educación entonces lo único que si miramos que clase de docente es que clase perdón de rectores y de acuerdo a eso pues se toman las determinaciones para mejorar la educación yo te voy a decir una cosa yo en días pasados estuve en un en un en un municipio me reservo el nombre y donde la comunidad educativa se me sentaba y me decía mire es que aquí tenemos dificultades con 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 el rector cuando a nosotros nos asignan unos recursos para que no nos malgastemos no nos robemos sino que es para que lo invertamos 100% y tienen dificultades porque no lo invierte no lo invierte entonces se quedan los docentes que nos hace falta ventilador por decir algo y tienen los recursos que son de de la gratuidad y no los invierte entonces termina el año y se quedan unos recursos sin ejecutar lo importante es que lo ejecute porque si se necesita elementos de digamos escritorio si se necesita ventilador lo que necesites para que esos recursos se mejoren el proceso que mejoren el proceso y lo agilicen porque esos recursos no son tapas ah no es que yo me da miedo guardarlos los tengo que dar ahí entonces estamos perjudicando a la comunidad educativa entonces lo que necesitamos son rectores ejecutores que realmente como esos pequeños gerentes puedan ejecutar esos recursos para la gratuidad para el mejoramiento de la institución que puedan conseguir pintura que puedan conseguir todo lo que la institución necesita para esos gastos mínimos que lógicamente ellos pueden tener esos recursos muy bien gobernador muchas gracias hombre por recibirnos aquí en esta costa llamada la casa de todos muy amable por la entrevista por ayudarnos a entender cosas y éxitos no muchas gracias a ti Jairo muchas gracias a todo el pueblo chocuano aquí vamos a estar 24 7 como se dice yo soy una persona que he venido trabajando me gusta esto me apasiona estar aquí los medios pues como siempre lo he manifestado bienvenido aquí sacamos el momento el rato esta semana pues hemos tenido varias entrevistas espero que los amigos del chanjuan me puedan vamos nosotros que me llamen o que vengan o que podamos hacer entrevistas para el San Juan el otro día tuve a punto de hacer una entrevista con la gente de Riosucio no pudimos por el tema de horario pero aquí estamos nosotros para responder todo y cada una de esas inquietudes que tenemos y que tienen la gente en los diferentes territorios si por eso no trato de encasillar preguntas por eso no trato de condicionar al periodista sino que me pregunte todo lo que consideren que la gente quiere saber doy fe de eso muy amable a usted muy amable muchas gracias buena tarde que Dios los bendiga RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión 9 de la mañana a 13 minutos a todos muy amable muchas gracias hombre por habernos dispensado su atención en estas dos horas 13 minutos de información aquí en RTV Noticias mañana en punto de las 7 tendremos más para ustedes buen día RTV Noticias RTV Noticias